Flores, animales y figuras elaboradas con hilos de colores por aquellas manos que siguen cultivando nuestra cultura y tradición. Y es el caso de los esposos Teófilo Baltasar y Hortensia Azulca, quienes hoy nos reciben en su taller de bordados Baltasar. ¡Acompáñenme! Don Teófilo, bienvenido a Parada, Juan. Buenas tardes, señorita Allison. Don Teófilo, cuéntenos, ¿qué es lo que más le atraía de los bordados a su corta edad? La verdad, yo aprendí cuando tenía más o menos 8 a 10 años, porque mi mamá antes bordaba, pero solo así, sin bastidor, en su rodilla poniéndolo, así bordaba. Y un día yo lo malabré su pollera que estaba bordando, también quería bordar, quería aprenderlo, pero no era así como ahorita, así era más antiguamente, otro, un poco, algo feíto, no era tan bonito. Entonces, años que pasan, ya uno empezamos a hacer más bonito, más bonito. Dos años trabajé y regresé a abrir mi taller. Y mi madrecita me apoyó vendiendo su vaquita, me apoyó para yo abrirme tienda. Y así empezamos a trabajar, de ahí apenas empiezo a trabajar en año 99, cuando llegamos empecé a trabajar, conocí al señor Rodolfo Pariona, que es entrenador de conjunto Elías Takulankawana. Ellos me corrigieron más, pero este bordado tiene que ser así, así la bordada, así, 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 y te alquilamos tu vestuario. Yo así de corazón lo acepté. Sí, la perseverancia siempre cuenta, don Teófilo. Y usted nos mencionaba algo muy importante, que usted cuando abrió su taller, su mamá le ayudó. ¿Recuerda cuál fue el primer pedido que recibió aquella vez? Sí, el primer pedido yo recibí para este, su paño de, este, señor Quinoopata Ayacucho. Eso, eso trabajo bonito le entregué, para el siguiente año ya más pedidos ya me ha venido. Por ahí también me han contado que usted ha elaborado bordados para conjuntos de danzantes de nuestro hermoso Valle del Mantaro. Coméntenos un poquito más de ello. Sí, por decir, yo he hecho, por decir, para Huaylas, ¿no? Hablamos para Poderoso San Cristóbal de Zapallanga, hemos hecho para Canarios de Huayucache, y Chonguinada, como te digo, hemos hecho para Saño, hemos hecho para Zapallanga, Cocharcas, Ocopilla, para todo sitio lo hemos alquilado. Gracias, mi esfuerzo que he llegado al corazón de toda, todos los clientes. Entonces ya, como vuelvo a decir ya, imparablemente estamos saliendo 2017, 2018, 2019. Pero espero que este año empiece nuevamente, próximo año, ¿no? Ya están saliendo ya, porque por ser ahora hemos hecho también pedido para, este, Villavista. Villavista hemos llevado para la 8 o 9 de septiembre. ¿Y cuánto tiempo, don Teófilo, le toma realizar estos bordados para todo un conjunto de danzantes? Bueno, la verdad, yo solito, con mi esposa haciendo, yo terminaría así un año. Pero nosotros buscamos varios trabajadores y con ellos hacemos para un conjunto. Teófilo, aquí en el Valle del Mantaro, su trabajo es bastante cotizado por el detalle que usted le da a sus bordados. Pero, ¿ha tenido algún pedido del extranjero de sus bordados? Sí, por decir, lo agradezco al señor Ángel Sigil, que está en Italia. Dos años nos pidió desfraz de chonguinada, para Italia. Y también para, de bailes también. Y también para Estados Unidos, hemos hecho, también los de zona altina que están en Estados Unidos, también nos pidieron para Estados Unidos, ahí también llevamos. Y también llevamos para carnavales del Río de Janeiro, para Ever Mendes, también nos contrató. Llevamos también, gracias al Dios. Justo año pasado, el 16 de junio, iba a llevar para Ecuador. Justo, incluso me ha dado adelanto el señor Hugo Castro. Y lamentablemente, pero no llegamos por esa pandemia. Cuando Don Teófilo llega a Huancayo, inicia a implementar técnicas para mejorar el acabado de sus bordados, usando el famoso bastidor. Don Teófilo es natal de Ayacacha, Tayacaja, Huancabelica. Don Teófilo, ¿y qué le parece si ahora participamos en nuestro segmento Bordando mi Historia? ¿Se anima? Sí, ¿por qué no? Don Teófilo, en una sola palabra describe el arte que usted realiza. El arte es una tradición. Perfecto, Don Teófilo. ¿Y usted, cuál es el mayor reconocimiento que ha recibido a lo largo de su trayectoria? El mayor reconocimiento que hice es de Andina Programadora, que me han dado diploma hace 10 años atrás. O sea, que han evaluado todos los bordadores casi en casa y han visto mejor trabajo que tengo. Nos ha dado diploma. Perfecto, felicitaciones por eso también, Don Teófilo. Y digamos, en una época de Santiago, a alguien se le ocurre comprarse su fustancito. Pero, ¿cuánto tiempo le toma a usted elaborar este fustán de Santiago? Por ser, así trabajando una pollera sacamos en 28 días a 30 días. Y cada pollera está a valor de 1.800 soles. Pero nosotros recibimos anticipado, aunque sea para dos meses, porque hay otro trabajo por terminar, terminando para hacer otro trabajo. Claro que sí, Don Teófilo, siempre dando las facilidades. ¿Y qué le parece si ahora mostramos el arte que usted realiza aquí en su taller, en nuestro segmento Arte en Acción? ¿Nos muestra su trabajo, le parece? Sí. Este trabajo es alto relieve, ese se llama trabajo aplicación. Estoy haciendo por ser chaleco para este que trabaja en el Ministerio de Cultura, traductor de Quechua, para Huancauales. Entonces, así hacemos todos los pedidos, no solamente así como digo, aplicaciones, también hacemos embordado, así como allá lo que tengo un chalequito. Y también hacemos un alto relieve también por ser para, esto más que nada como para artistas, ¿no? Y para Guaylas es otro tipo todo con hilo nomás, solo con este hilo nomás se hace para Guaylas. Don Teófilo, realmente nos hemos quedado admiradas por su trabajo. Quisiera que me comente cómo a usted le ha afectado esta época de pandemia. La verdad nos afectó feo. Disculpando palabras, no salía ni siquiera para comer, no salía absolutamente nada, nada. Fulclor cero estábamos. Por eso hasta incluso hemos solicitado al Ministerio de Cultura que nos diera un apoyo, pero nada, ni un solo de apoyo recibimos. Pero nosotros tampoco nos vamos a dormir con manos cruzadas. Hemos empezado a bordar así mascarillas personales y hemos publicado. Había varias personas que llamaban, nos compraban. Sí, hemos sabido sobrevivir de todo esto. Al paso de los años, los hijos de Don Teófilo heredan este arte, apoyándolo a seguir cumpliendo grandes pedidos. Ya para finalizar esta linda entrevista a Don Teófilo, algún mensaje para todos los bordadores del Valle del Mantaro, que también no le están pasando nada bien por esta época de pandemia. Esperamos que ellos también se puedan reinventar. Yo, a todos los colegas, yo solamente sugiero que vuelvan a trabajar. Yo sé que con Folclor vivíamos mucho, muy bien y seguimos trabajando. Y poco a poco está activándose a Folclor. ¡Gracias!